Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Dragon Ball Legends Este es para ayudarlos a hacer fácilmente la misión de hacer 2 millones de daños En el evento de número 19 Y bueno, para esto la verdad es que casi no necesitas ningún personaje específico Simplemente vámonos a los personajes para explicarles más o menos como es Este es el equipo que yo estoy llevando En realidad puedes usar el boss que vas a usar tú, puede ser el que tú quieras De hecho yo creo que el mejor sería Goku SP Amarillo El que se hace daño a sí mismo cada vez que usa sus habilidades Si no lo tienes, Gohan Amarillo es el siguiente que es el SP Si no lo tienes, el siguiente yo creo que sería Tronk si lo tuvieras en nivel 1000 Yo como tengo 600 pues no creo usarlo Y el siguiente sería Paikuhan De todas maneras, el que tú tengas a nivel 1000, o sea el nivel mayor Ese es el que vas a usar Después de eso, los 3 personajes que uses en banca O sea los 3 personajes que no vayas a poner De preferencia que suban el ataque de tus personajes O en todo caso que disminuyan el del oponente Por ejemplo, Nappa Ki es muy bueno De hecho creo que el banner que está ahorita da Nappa Así que está muy bueno Ya que la Z Ability hace que los elementos púrpuras reciban 13% más daño Entonces está muy bien Todos los demás ya puede ser el que tú quieras El que den más ataque a tus personajes Ya sea de Blast o ya sea de Strike Aquí yo estoy poniendo a Frost por ejemplo Que le da más Blast a mis personajes amarillos Y también estoy poniendo a Tronks Que este lo regalaban antes en el PvP El cual da Blast a los Yellow Entonces cualquiera de esos Cualquiera que omente los stats de tus amarillos Sirve para los personajes que estarán en banca Y ahora sí, ¿Cuáles personajes vas a necesitar que sí o sí estén? La verdad es que no son específicos Pero de preferencia a estos dos Que es Pan en Giro Que ahorita lo están dando en el banner ¿Por qué vamos a usar a Pan? Porque tiene una habilidad La Main Ability Que te da una Special Move O sea la carta azul La carta que te permite hacer un movimiento especial Esa es la carta que vamos a necesitar Entonces vamos a agarrar esta Pan y junto con el Cyberman Son los únicos que dan esto Recuerda, es el Cyberman que está atacando Igual te da un movimiento especial Cuando usa su Main Ability Entonces Si no tienes alguno de estos dos No te preocupes También están número 19 y número 20 en Giro Lo único malo es que ellos te dan Una carta especial Nada más dice una carta especial Eso quiere decir que puede ser Special Skill O Special Move Entonces como es al azar Pues no nos conviene tanto Así que yo creo que lo mejor sería usar A estos dos Que si no se garantizan que es el Special Move Mientras que estos dos Que es número 19 y número 20 En Giro Nada más nos van a dar alguna de ellas dos Pero no sabemos cual nos va a dar Entonces por eso es que es mejor Pan y Cyberman Recuerden Es este Cyberman que es morado El otro Cyberman que es amarillo Desgraciadamente no nos lo da Nos da una cosa que es específica Para él nada más Así que Y bueno ¿Por qué decimos esto? Porque lo que queremos hacer Es que nuestras últimas cartas Las cartas que no usemos Para el Rising Rush Nos las vamos a quedar O sea Hace las tres Los tres movimientos especiales Yo la verdad no sabía esto Que lo que te quedas Es lo que va a ser Antes De checar las cartas Que uno y el otro tienen Eso quiere decir Que si te quedas Movimientos especiales Tu personaje va a hacer Movimientos especiales Como golpes Entonces Esto es muy importante Para hacer mucho daño Y bueno De una vez Vamos a mostrarlo Porque yo creo que es mejor Mostrándolo Que así nada más Pueden ir a cualquiera De los androides Yo prefiero ir al 4 Porque nada más está Un androide Y aparte Pues es el que más aguanta No es como los demás Que no aguantan tanto Entonces si se pasa un ataque Pues podría sobrevivir Aunque ahorita ya con mi Pai Kuhan Ya está muy difícil Que sobreviva Pero bueno Ahora sí Vamos a darle Como dije Los tres que usas Son el más poderoso Que tengas Amarillo Y los otros dos Son Pan y Salaman Simplemente por sus habilidades Entonces lo primero Que vamos a hacer Es empezar A sacar las esferas Del dragón Y tratar de sacar Una habilidad especial Mira puedo hacer esto Recuerden que estas Puedes esquivar Y así se detiene solito Mira tengo Una habilidad especial Perfecto Eso es muy bueno Para que pueda yo Ya tengo una de ellas Entonces ya nos falta Gastar esto Vamos a esperar Que haga un ataque Para después ya hacer esto Uno de los Kiblast Vamos a hacer un ataque Ahí está Usamos Kiblast Lo desgastamos nada más Ahorita que saca Su energía Pues obviamente No nos va a atacar Entonces yo voy a usar Mi Strike Y esquivo De nuevo Me hace Kiblast Hazme otro Kiblast Por favor Ahí está Kiblast Y ya tengo las Siete esferas Ahora sí Ya puedo empezar A hacer Mis Main Habilities Entonces Apenas cambies Usa tu Main Hability Ya luego puedes tirar Lo que tú quieras Aquí te tiro este Para que pueda agarrar Mi carta Ya dejo que me elimine Sale Pan Y apenas sale Pan Uso Main Hability Para que me dé también El otro ataque Perfecto Y ahora sí Ya nada más Tengo que quitarme esta Para agarrar La Main Hability Y ahora sí Usamos Rising Rush Ahora ataque Agarro la carta Que no es La habilidad Y vas a ver Que yo voy a hacer Tres ataques especiales Un ataque especial Dos ataques especiales Y tres ataques especiales Justamente antes De que veamos Cual carta eligió El oponente Ahora sí Vemos las cartas Y ahora sí Ya yo gané Hago el movimiento especial Blablabla Y esto nos va a garantizar Dos millones Uff Tres millones Hice yo ahorita Pero sí Es la forma fácil De hacerlo Básicamente Lo que tú quieres hacer Es quedarte con Tres cartas De movimiento especial Para que pueda Tu personaje Hacer tres movimientos especiales Y le haga Un daño enorme Con que tu personaje Este nivel Mil Ya con eso Y los tres movimientos especiales Básicamente Garantizas Que hagas Dos millones De daño Pero bueno Espero que les haya servido Creo que esta va a ser La manera de siempre Hacer todo lo de Movimientos especiales Digo todo lo de los Rising Rush En dos millones Esta es la manera De hacerlo con todos Así que Desde ahora les digo Que pues ya agarren A su Pan Y a su Saibaman Porque siempre Los vamos a usar Para hacer Dos millones O más En todos los Rising Rush Que nos pidan Entonces sí Compartan este video A todas las personas Porque a partir de ahora Es lo que vamos a usar No necesitamos tener Personajes específicos Lo único que necesitamos Es dos giros Que es Pan Y Saibaman Y listo Es lo único que necesitamos Y con todos los colores A partir de ahora Ya vamos a poder hacer Dos millones Por lo menos Ya dependerá Más de tu personaje El que estés usando Cuántos vas a hacer Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si le gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartirlo Porque si a usted le sirvió Puede que a nuestros amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye Bye